El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, fue arrestado este lunes en Miami por destruir el teléfono de un fan que valoró en $1,000. El irlandés salió de un hotel aproximadamente a las 5 de la mañana cuando un fanático intentó tomarle una foto, situación que molestó al gladiador. Cabe mencionar que McGregor está siendo acusado por robo y conducta criminal, por lo que la fianza ronda los $12,500. La última vez que Conor se subió a un octágono fue en octubre de 2018, donde perdió ante el ruso Khabib Nurmagomedov, además de que el combate terminó en una trifulca. En abril de 2018, McGregor fue arrestado y pagó una fianza de $50,000 por cargos de agresión y vandalismo, luego de atacar en un estacionamiento de Brooklyn a dos luchadores de la UFC que viajaban en un autobús luego de un evento de artes marciales mixtas. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!